¡Suscríbete al canal! Ellos firmaron un acuerdo con Diana Keller, representante de José Antonio Mead en el Estado, para estar presentes en las caminatas y mítines de los candidatos y que ahora incumplieron los acuerdos que se hicieron. Los inconformes aseguraron que el apoyo para el pago de estas personas llegó desde hace seis días y hasta el momento no les han entregado nada, por lo que exigen que les den el total que les corresponde por el activismo que ya hicieron. Uno de los representantes de esta manifestación comentó que son 708 líderes activistas, 2.230 jefes de manzana, 164 coordinadores, 364 seccionales, 450 funcionarios, los que trabajaron en piso y campo para este partido en todo Quintana Roo y hasta el día de hoy no recibieron nada a cambio de su labor. Esto sumaría arriba de 12.000 votos aproximados que el Partido Revolucionario Institucional y sus candidatos estarían perdiendo si no cumplen con los acuerdos que pactaron.